Bienvenidos a ¿Qué importa? Hoy es noche de Halloween y les traemos historias de terror. ¡Sí! Historias macabronas, macabronsísimas, que les van a sacar un... ¡Pido! ¡Pido contar mi historia! Vas. Bueno, vas, vas, Sofía. ¡Vas, échale, vas, Sofía! Ahorita cuentas la tuya. ¡Nónica! Antes, déjenme contarles la historia de la Katrina, que era del otro lado. Y que se vino a la noche a tomar clases de inglés y este fue el resultado. ¡Mira! Me encanta tu pequeño trasero. Me encanta tu pequeño trasero. Me encanta puta suero, so suero. Me encanta tu pequeño trasero. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me encanta... Bueno, bueno, y total, ¿a quién quería decirle que le encantaba su pequeño trasero? Ah, pues a su novio. Ah, pues a su novio. Al final acabó deletrando el abecedario en inglés. Y le dijo, me gusta tu p-p-t-s-o. Le encantó. Le encantó. A ver, bueno, ahora sí. No tanta repulsión. Lo que pasa es que este hombre no tenía rostro, solo tenía unos labios enormes. ¡Vamos a Johnny Laburiel! ¿Es Johnny Laburiel o no? ¿No? ¿Se parece o no? ¿Qué opinan a Johnny Laburiel? ¡Ah, caray! Nada. ¿Dónde he visto eso? ¡Guau, pero yo nunca he visto algo así de grande! ¿Y el pajarrote en primer plano o qué? ¡No se asusten! ¡No se asusten, tranquilos todos! La verdad es que no es su cara. Es la famosa máscara nocha, que en lugar de cara, tiene pánico. ¡Ah! ¿Saben qué? Lo más curioso es que la máscara nocha esté junto a un pájaro, ¿no? ¡Ah! Es una coincidencia. No lo creo. Ah, no, no. ¿Por qué? ¿Qué máscara nocha ni qué máscara nocha? Ese disfraz es del señor cara de papayota. Yo le veo más como cara de chango, güey. No, no. Para mí que va disfrazado de almeja. Echale limón y verás cómo se retuerce. Quieres decir que yo una vez en Halloween tuve varias de esas. No me digas. ¿En dónde? En la cara. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, incluso dicen que si le metes el dedo, vomita. ¡No! Porque estaba borracho. Sí. ¿Sabes qué es peor? Que tenía otras opciones de disfraz. ¿Era ese o uno de pantufla peluda? Pero no se lo dejaron llevar. Pero eso no es nada. Yo conozco una historia terrorífica de un hombre que vivió encadenado a un baño. Y por más que se daba jalones, pues, sentía rico, pero no se podía soltar. Conozcamos esta terrible historia. Oigan, pero ¿por qué tiene un hombre atrás? Ah, es que... Ah, perdón, ya. Es que es un baño de los del vapor. No. ¿Sabes lo peor? ¿Vapor? Fue que vivió dentro de ese baño por años y nada más tenía dos cuadritos de papel. O sea, el pobre güey los tuvo que reciclar y cuando se le acabaron, los calcetines, ni modo. Y luego salió caminando por la carretera y lo detuvo una patrulla. ¿Por qué? Porque venía haciendo heces. Cacha. Cacha el seto. Bueno, mira, la historia que les voy a contar yo, esa sí les va a dar miedo a los porquerías que han oído. Se trata de un hombre cuyo cuerpo estaba lleno de bolas. Sí, de hecho, sus amigos le llamaban ¡Ven, güey! Y lo podaban. ¿Cómo lo llamaban? ¡Ven, güey, ven! Y le decían el pata de bolas, mírenlo. ¡Cámara! Es en papas, ¿eh? Es el disfraz más b... que he visto. ¿Y cómo fue que este güey nació así? Es que le hicieron un ultrasonido a su mamá y le dijeron, señora, va a ser niño. ¿Por qué se le veía el pene? Sí, de hecho, solamente se veía un pene. ¡Sí, güey! O sea, pero no entendí. La mamá dio a luz un pene y se parece a la mamá o al papá. De hecho... Al compadre. Exacto. Bueno, y por desgracia, nació Tuerto. ¡No! Sí, solamente tiene un ojito y por ahí llora. Lo peor es que se le ve cabizbajo, así como sin ganas. Sí, pero se para temprano, ¿eh? ¿Ah, sí? Y ya luego se despierta como a las once. Bueno, y como no tiene carro, todos los días se viene en su bicicleta. Cosa curiosa, ¿eh? Ese hombre que en realidad es un pene, es el pene que duerme en cajones. ¡No me digas! ¡No, no! A ver, espérense. ¡Qué bien cajitas! O sea, con la historia que les voy a contar, se van a calar del susto. Se trata de un animal que se transforma en otros animales. ¡No! ¡Ah, ya sé, ya sé! O sea, como los priistas, que son dinosaurios, pero se transforman en ratas. Más o menos, aunque este es un gato que se transforma en perro. ¡Chequen esto! Ahí está un gato normal y corriente. Ahí está. Es un gato. ¡Ah! ¡Qué horror! Oye, pero, ¿qué no es ese el infame, el terrorífico, el horrible gaperro? Sí, es el pegato. Las nal... ¿Eh? Oye, a ver, ¿pero solo se convierte en perros? No, no, también en gato y araña. ¡Ah! Gente, más me recordó al disfraz ese de perroso. Ese que se pone Gabriel Soto cuando canta. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Ya, ya, duérmete, duérmete. Descansa. ¿Qué? El estaca ya se durmió. Pues ya ves, ¿para qué le pasa? ¿Viste un cojín? Te dije. Ya se acomodó ahí. ¡No! ¡No, la 4T, no! ¡No! ¡No, la 4T, no! ¡Lo que sea menos la 4T! ¿Qué está soñando el estaca? Creo que es algo horrible, terrorífico. ¡Ay! Algo terrorífico. ¡Estaca! ¡Ya, despierta! ¡Estaca, despierta! ¿Qué? ¿Qué estaba soñando? Con las primas horribles de este güey. ¡Qué asco! Oye, lo siento. Por cierto, que le escribas, ¿eh? Dice que eres un grosero, que eso no se hace. Que siempre hay gente que me da el mensajito o algo. Pero vamos ahora con información internacional. ¿A quién qué importa? Gracias, señoritas. ¡Yo los dejo! ¡Bye! ¡Qué bonito, sus mamelos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! A los mexicanos no nos da miedo la muerte. O sea, la huesuda hasta nos saca risas. Pero no solo a los mexicanos, también a los irlandeses. Sí, de hecho, hay un difunto irlandés que hizo una bromita a sus deudos. Grabó un video, más bien un audio, para que lo reprodujeran durante su entierro. Fíjense ustedes lo que sucedió con el muerto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Let me out! ¡Where the fuck am I? ¡Hola! ¡Hola! ¡Let me out! ¡The fucking dog in here! ¡The fucking river! ¡Where the fuck am I? ¡Is that that priest I can hear? ¡The fuck! ¡Let me out! ¡Hola! ¡Hola! ¡The fucking man! ¡The fuck am I? ¡The fuck am I can hear you! ¡Hello! ¡Hello, please! ¡Hola! ¡No, señor! ¡Hello! ¡Es ishame me! ¡I'm in the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck in front of you! ¡I'm dead! ¡You better hear that! ¡Hello! ¡I just called to shame! ¡Goodbye! ¡Qué buena broma! Y me regresaron a broma porque en realidad estaba vivo y lo dejaron ahí enterrado una semana. ¡Bueno! Está bien que nos haga reír en su funeral. O sea, está bien. ¿Sabes qué? También les grabó un audio con el chiste este de Polo Polo. ¡No, no sé cuál es el de... Este, soy pajarito. No, no soy pajarito, soy culo. A ver, canta. Oye, ¿y cómo se le ocurrió a su hija grabar la broma o qué? Bueno, igual que se le ocurrió a su hija que la nombrara heredera universal. ¿Sabes? Creo que a Juan Collado le gustó mucho la broma porque también repite todo el día. ¡Déjenme salir de aquí! ¡Dónde estoy! ¡Está muy oscura esta celda! No, ¿saben qué? Ese es un difunto responsable. ¿Por qué? Hizo más amable ese momento para los dolientes y para sus dos esposas y su novia. Y no se vio, pero luego llegó un mago y lo partió a la mitad. ¡Qué chafa! ¡Qué maravilla! O sea, una checopia vil de José José. ¡Qué circunstancias! Piensen en sus propias bromas. Ahora, si quieren ver algo terrorífico... ¡Sí, vamos a ver a Iniesta! Ahí les va el reportaje de Vito Calle. A ver, va. Banda, esta noche nos lanzamos a la tradicional procesión de Catrinas de la Ciudad de México porque vamos a demostrarles que en huesos todos somos iguales. ¿Qué es una Catrina exótica? ¿Sí se escucha? Fuerte y claro. Una Catrina exótica es una forma de representar a la muerte. Es una Catrina moderna, sexy, glamurosa y muy sensual. Es lo que están viendo, que no es una Catrina tradicional. Simplemente que lleva más de la Catrina a una Catrina más glamurosa. ¿Y qué parte de la anatomía de una Catrina se le podría denominar la sin hueso? ¿Cómo? Uy, mi vida. ¿Te cuento? La nariz y los ojos. Doña Catrina, ¿usted qué opina de la total inclusión de la muerte? Porque ya ve que esa se jala a gays y heterosexuales por igual. Es una cabrón, es totalmente igualitaria para todos. Yo creo que todos tenemos que tener un poquito de eso. La muerte no distingue a nadie. Bueno, la muerte siempre ha dicho igualdad ante todos. Entre con nada, ¿me podría platicar más o menos cómo es la convivencia en el más allá entre bugas y gays? La convivencia suele ser que los héteros se liberan más porque muchos viven dentro del clóset. Hacia aquí que Dios te ve. P***, mañana te quieren parchar, imagínate en el más allá. Totalmente libertad. Pura put***, mi vida. Oiga, doña Catrina, ya en confianza, ¿me podría decir cuál es la técnica para domar al invertebrado en el más allá? Agárralo del pescuezo y llevarlo hasta abajo. ¡Al hoyo! ¡Al hoyo! ¡Vámonos! ¿Ya vieron, banda? En el fondo no hay diferencias porque al final del día todos vamos para el mismo lugar. ¡Directo al hoyo! Bueno, ahora no se vayan porque aquí en qué importa les tenemos el final feliz. Díganos, ¿de qué película es esta escena? Tenemos opciones. E, so, ca, chas, e... ¡Tu colonia! No se mueven, esto es que importa, ahorita venimos. Oye, ¿te gustan las armaduras? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan las armaduras del espacio? Ah, sí. ¿Te gustan los hables de luz? Entre más espacio mejor. Mira. A ver. ¡Ah, un Stormtrooper! Sí. Da miedo, ¿no? Digo, da miedo el madrazo que se dio. ¡Qué bueno que traía protección! ¡Ni modo, ni modo! Oye, Darth Vader está llorando. ¿Sabes qué le dijo Darth Vader? ¿Qué le dijo? ¡Qué vergüenza, güey! ¡De verdad! ¡Feliz Halloween! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!